El tiempo, bella composición del maestro Sergio Moya Molina. El tiempo, se ha convertido en mi peor enemigo. ¿Por qué me está quitando las cosas, querida? Se lleva la juventud de mis años floridos, y al fin se va llevando hasta mi propia vida. Se lleva la juventud de mis años floridos, y al fin se va llevando hasta mi propia vida. Ya me quitó la niñez de mis hijos, y hoy no veo ellos jugando en el patio. La juventud de mis viejos queridos, solo de aquel lado, plasmada en retratos. También se fueron algunos amigos, que andaban dormido cuando era muchacho. También se fueron algunos amigos, que andaban dormido cuando era muchacho. El mundo, se está quedando hasta sin sentimientos. Se alejan del corazón las pasiones sinceras. Se mueren todas las flores de la primavera, y todo por la esperada carrera del tiempo. Se mueren todas las flores de la primavera, y todo por la imparable carrera del tiempo. Se mueren todas las flores de la primavera, y todo por la primavera del tiempo. La inspiración de mi musa querida, era un canto alere, hoy es un lamento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. El hombre, con el afán de sembrar la violencia, se olvida. Hasta de Dios y su inmensa ternura. Y todas las intenciones de paz y cordura, se pierden bajo las sombras de la indiferencia. Y todas las intenciones de paz y cordura, se pierden bajo las sombras de la indiferencia. Desperdiciamos preciosos momentos, buscando las metas que nos prometimos. Y sopertamos con remordimiento, la triste nostalgia de los tiemposidos. Y las promesas que no se han cumplido, las cubre el olvido, por culpa del tiempo. Y las promesas que no se han cumplido, las cubre el olvido, por culpa del tiempo.